Bueno, ya sé cada pregunta, y yo es como, ah, por eso no lo quieren, porque es más fácil, yo nada más estar diciendo, estar gritando, estar diciendo, me contraria, una de las mías, allá en el que estoy viendo es conmigo, 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 me corrige, entonces, yo hablo con la niña y le digo, oye, es un día de ocho años, le digo, oye, pues si es que se equivoca a veces, pero ya no se equivoca, se equivoca, a tomar conmigo, o sea, y entonces le dan la pregunta que me hace, ¿eso está mal? No, claro que no, pero claro que entonces para el maestro,